El Espíritu Santo Por lo que hoy estoy sufriendo Me duele el alma por lo que hoy estoy perdiendo Porque te fuiste sigue mi mente repitiendo Por más que busco, te lo juro, no lo entiendo Quiero pedirle a mi Dios que ya termine Estas tinieblas que en mi alma tú dejaste Que envíe la luz que alumbre mi camino Que no permita que me veas como un cobarde Quiero tomar con mis amigos mucho vino Para brindar por esa ingrata que hoy me deja Quiero tomar para acabar con la tristeza Si no hay tequila que me sirva más cerveza Quizá yo muera en el intento de olvidarla Tal vez me pierda en las penumbras sin salida Pero una cosa si les digo y no es mentira Me va a llorar y a recordar toda su vida Quiero tomar con mis amigos mucho vino Para brindar por esa ingrata que hoy me deja Quiero tomar para acabar con la tristeza Si no hay tequila que me sirva más cerveza Quiero tomar con la tristeza No hay tequila que el amor Hielo Gracias.